Que el único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres. Entonces el acento tenemos que corregirlo porque es acento de pobre. Porque el acento y la Z puede hacer pensar a la gente que mis abuelos recogían aceitunas o que recogían argodón. La L catalana es burguesa de la alta alcurnia, de la fábrica de textil, que le saca el beneficio al argodón que recogía mi abuelo. Entonces claro, aquí tiro del teleco. Matemáticamente a mí que me enseñen por qué L es mayor que Z. Entonces lo que quieren cuando quieren que renunciemos o que nos sintamos culpables por la Z, por el seseo, por acortadas palabras, por abrir las vocales en Córdoba, en Granada. Quieren que nos avergoncemos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de lo que creo que nos tenemos que sentir más orgullosos. Es más, yo creo que si arreglamos que Andalucía deje de ser pobre, de momento ponemos la Z de moda. El problema no suelen ser los orígenes. Aquí cuando viene el morito pobre, la valla de Ceuta siempre parece corta y pequeña. Cuando viene el jeque con pasta, le abrimos las tiendas en Marbella por la madrugada y que hagan lo que les dé la gana. El problema suele ser de pasta. Así que creo que la pelea es montar empresas, es hacer tejido industrial desde aquí, es decir que a Madrid, claro que hay que ir, pero a Madrid ya no hay que irse, se puede ir y volver, Madrid, Barcelona. Y creo que al final hay que creerse lo que tenemos por aquí porque es que es incontestable. Es que cómo va a ser un estereotipo de flojo la tierra de los pescadores, de los labradores, de los agricultores, la que ha levantado España entera porque se han abusado de que por la falta de formación o si humano de obra barata, cómo va a ser pobre la tierra de los obreros. Y cómo va a ser inculto la de Picasso, Vicente Alessandre, Velázquez, los premios Nobel de Juan Ramón Jiménez, cómo va a ser que se busquen otro estereotipo. Eso no es un estereotipo, es una mentira y exagerar esa mentira es una injusticia tremenda.